Señoras y señores, estamos en unas partes más grandes, en uno de los bus más grandes del NAM 2020. ¿Por qué uno de los más grandes? Porque es multimarca. ¿Y qué multimarca? Una multimarca muy extraña, no marca reconocida, sino que acá se juntan un montón de luthiers súper, súper high-end de Europa, Estados Unidos, de varios lugares. Te arman un bus gigantesco, muy largo, donde vas a ver cosas rarísimas. ¿Por qué rarísima? Por si me decís, si me damos trabajo, guitarras. ¿Por qué rarísima? Porque en tu vida la vas a agarrar para tocar. No solamente porque están un ojo de la cara, sino que también porque son cosas intocables por ahí, porque tienen detalles que más se enfocan en la parte artística y no en la comodidad de un instrumento. ¿No me creés? Lo vas a ver derecho ahora en Gear Haven y GH System. Acá tenemos una de las guitarras que son tocables, ¿sí? Esta es una guitarra que podés agarrar una padalka. Padalka es un luthier ruso que labura espectacular realmente. Y te vas a encontrar una guitarra como esa, que es increíble. Que está buenísima, con detalles de putísima madre. Y que realmente te sirve para tocar. Podés tocar sin ningún problema. Es cómoda, todo lo que quieras. La compró una tienda esta, Cosmo Music. Sí, pero digamos que es una guitarra tocable. Acá vas a ver otras padalka, ¿sí? Que no solamente están buenas las guitarras. Vas a ver que están buenos los stands donde tienen puestas las guitarras. Son un golazo. Muy bien. Vas a pasar del otro lado. Recuerden lo que les digo. Esto no solamente es de súper alta calidad, sino que además con esto podés tocar, ¿sí? Es un instrumento que podés utilizar. Vas a pasar del otro lado y te vas a encontrar estas cosas súper raras, ¿sí? Súper raras. Que ya no sé hasta dónde va la comodidad de esto realmente. Porque fíjate, estamos hablando de un diapasón súper grueso para lo que es una viola normal. Un cuerpo súper finito. Estas son guitarras italianas, ¿sí? Perdón, no son guitarras italianas. Son guitarras... Sí, son italianas estas. Siempre me confundo por el modelo que es Hasaki. Siempre me confundo porque el modelo es Hasaki y pienso que son japonesas o algo por el estilo. Pero las guitarras son didonato. Un luteo italiano que te hace unas cosas así, tipo palanca de cambio, todas muy raras. Que no sé hasta dónde son cómodas porque tampoco te da para agarrarla y ponerte a tocar. Pero bueno, básicamente, si te gusta una guitarra artística, tenés estas cosas dando vuelta. Esta es una guitarra muy legítima. La misión... De algunas guitarras realmente no les voy a decir nada porque no sabría qué decirles, ¿sí? Porque no las conozco o algo por el estilo. De las que conozco más o menos les puedo comentar. Estas las vimos el año pasado. Me parecen una inmundicia. Pero, dicho esto, tienen unas terminaciones súper interesantes. Fíjense, esta de acá, la segunda, la lava, tiene una terminación súper interesante. Después, bueno, vaya cada uno si les gusta o no. Pero la terminación del cuerpo está bárbaro. Recuerden lo que les dije al principio. En muchos de estos casos son luthiers que están buscando más una parte artística, más que lo que es el instrumento y su comodidad. Miren esta guitarra acá atrás, todo el detalle, el anclaje, etc. Son guitarras que tienen un trabajo interesante. Ya tenemos también un bajo. Son trabajos muy interesantes de pintura, realmente. Después simplemente vas a hacer una guitarra o un bajo headless con muy buenos detalles. Y de hecho acá tenés una paleta de terminaciones también. Donde ves diferentes terminaciones que puedes usar para estas guitarras. Como terminaciones tan buenísimas. Son notiferenco. Son notiferenco. Son notiferenco. Y bueno, estas que vemos acá, también italianas, básicamente si no tenés espejo en tu casa, te podés comprar una de estas guitarras o bajo y listo. Básicamente te podés peinar ahí tranquilamente, sin ningún problema, te sirven para maquillarte también, no sabemos cómo suenan, pero algo es algo. Esto como lo están viendo acá, esto es a lo que yo iba, que es un tipo obra de arte. Básicamente, eso es como decirte el estuche con la guitarra. Eso te lo venden así como lo ves y si querés, de ahí podés sacar la guitarra y la usás para tocar, no hay ningún problema. Pero eso te lo venden como un cuadro, vos la guitarra la colgás en tu casa y cuando la querés sacar, simplemente la descolgás de ahí y la usás para tocar. Pero bueno, digamos que no es muy cómodo si te la querés llevar para tocar en vivo. Estas también yo recuerdo haberlas mostrado el año pasado, que me llamó mucho la atención el trabajo que tenían las maderas y las OT guitars, que son de Israel. Tienen un muy buen laburo toda la terminación de maderas. Acá van a poder ver una guitarra que realmente tiene una terminación en la parte de atrás. Impresionante. Eso no hay duda que el trabajo realmente de Luthier es una cosa de otro mundo. Son alemanas estas guitarras. Acá tenemos de un hermano español, también muy lindas guitarras. Y esto no se termina acá, todavía sigue hacia nuestra derecha, siguen más stands con otras guitarras. Bueno, esto también lo podés comprar. Básicamente es una guitarra con un amplificador. No sé cuál será la... Compacte. Básicamente si lo tocas suena, pero bueno, en fin. No podría decir mucho más al respecto. Si te gustan las guitarras envueltas en tela, cocidas y cosas por el estilo, está bien. Hay un fucking cartel que dice por favor no tocar. ¿Por qué? Si esta mierda es así, la iba a tocar, de hecho. Le iba a meter la mano encima solamente por el hecho de ver cómo suena esta cagada, pero no me dejan tocar. ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué horror! Hay guitarras clásicoides, nada interesante. Nada interesante. Miren esta cara que está dando vuelta a la primera. Un golazo. Ahora ve el detalle que hasta le ponen una franela en el punto de contacto con la guitarra para no marcarla en lo más mínimo. Lástima que no se ve el precio porque debe ser un precio descontroladísimo. Vamos a seguir por allá que tenemos alguna más. Estas también las vimos el año pasado e hice los mismos comentarios que voy a hacer. Es más, yo creo que la primera guitarra estaba el año pasado. Tiene unas terminaciones espectaculares también. Los detalles son increíbles. Y esta guitarra que estamos viendo en este momento es una guitarra de más de 12.000 dólares. Por ejemplo. La que me gusta a mí que es la primera 7.300 dólares. La segunda 8.000 casi 600. Básicamente hay que tener un dinero para comprar toda esta guitarra. Pero bueno. Este... en fin. Muy bien. Y en resumidas cuentas este... Es como que ya me cansé de mirar guitarras raras. Vamos a terminar con la guitarra de tela de fondo. Este... Y sacando algunos detalles digamos de alguna guitarra que realmente están buenas espero que se hayan aburrido tanto como yo mirando guitarras de horrorosas a feas y a intocables y cosas por el estilo. Así que en fin. No olviden darnos un me gusta suscribirse a nuestro canal de YouTube y nos veremos en otros videos del NAM 2020.